A mí me marcó el haber empezado a trabajar muy joven, recién terminada la carrera de químico en Alemania. Allí me di cuenta de que en la Bayer, en la fábrica, no se progresaba si no se era doctor. Y conseguí algo insólito, que a los 27 años ya era catedrático de universidad. Ordinariamente, las elecciones de materias siempre vienen dadas o por una habilidad personal grande, o porque un profesor te marca el amor por una materia. En mi caso fue un profesor. Empecé químicas en Sevilla, terminé. Ahí conseguí el premio extraordinario de licenciatura. Después me fui a Alemania, volví a Sevilla a hacer la tesis, conseguí también premio extraordinario de doctorado. Y entonces tuve la oportunidad de hacer una carrera meteórica. La química analítica es la rama de la química que trata de extraer información sobre la materia. Fundamentalmente por esos dos temas son los que me conoce el mundo científico. Yo diría que todas. Quizá la más importante y más contundente son dos. La de la medalla Robert Boyle de la Sociedad Química de Gran Bretaña, que es una sociedad de 1700 y pico y por lo tanto es de mucha tradición. Y en España, como no, el Premio Nacional de Química. Y estamos ahora desarrollando un proyecto europeo muy bonito, con 14 empresas y 7 universidades, para desarrollar un sistema de medida de nanopartículas en alimentos. ¡Gracias!